A tu nombre, por favor. José Patines. La pregunta es, ¿qué opina usted sobre el ataque de Rusia contra Ucrania? Y también las declaraciones en el día de hoy de Nicolás Maduro en apoyo a Rusia. Bueno, mira, lo del ataque de Rusia es increíble que en pleno siglo XXI se esté dando una invasión cuando son los rusos y los chinos, los socialistas, los izquierdosos, los que han hablado siempre de libertades y de autonomía. ¿Cómo es posible que asedien a un país y lleguen al extremo de bombardearlo ahorita, hoy día, a esta hora, que ha costado muchas víctimas? Son incontables ya los muertos a esta hora, el día de hoy, desde que comenzó el bombardeo a Ucrania. Total irresponsabilidad de los socialistas en el mundo. El que no salga a apoyar la libertad de los países es porque está a favor de los muertos que hoy se están causando por parte de Rusia en Ucrania. Y evidentemente, bueno, de Nicolás Maduro no queda más que reírnos porque es una carcajada este pobre hombre al siempre decirle a los chavistas vamos a ser invadidos por el imperio y es el imperio ruso el que está causando estrago en otro país. Esto es, de verdad, que esto es de otro planeta. Nicolás Maduro comprometiendo a Venezuela en una guerra mundial sencillamente por permanecer en el poder basado en la corrupción, narcotráfico y desempleo y miseria de un pueblo. Es increíble que Nicolás Maduro comprometa a los venezolanos, que comprometa esa reserva llena de viejitos que me imagino que tendrán que ir a combatir para allá a favor de Rusia en Ucrania. Irresponsabilidad total de los que invadieron Ucrania y de los que están apoyando esa invasión. En sus manos están esos muertos, en sus conciencias estarán esos muertos, en sus almohadas estarán durmiendo con ustedes. Todos esos niños asesinados hoy por el imperio ruso, apoyados por el imperio chino y por los socialistas izquierdosos que no tienen moral en este lado del continente. Gracias.